Por tiro, bueno, la verdad que venía de Toluca siendo campeón, peleador, entonces no podía como desentonar en este caso el sentido de que venía con la bar muy alta en cuanto a lo grupal y personal y lógicamente que llegar a tiro era un desafío importante. Entonces, lo que se logró en el primer campeonato, que fue el superliderato que hemos eliminado después con Chivas, después llegar a la final y ganar la contrasanto, el campeonato que hasta el día de hoy lo recuerda la gente y que marcó mucho esa época. Y después estar a punto, el semifinal estar a punto de pasar a la final y si hubiera sido la primera de final, entonces yo lo personal, mi paso por tiro lo considero de muy buena manera, aparte que los números lo dicen y bueno, el cariño de mi presente que hasta el día de hoy me lo sigue demostrando, entonces eso habla por el trabajo que realicé, creo que fue bastante bueno. Sí, me sorprende mucho, la verdad, me sorprende hasta el día de hoy que ya soy un jugador en retiro, estoy en Chile y lógicamente que sigo utilizando algunas redes y cualquier cosa que informo, estoy ahí, la gente al tiro hace saber su cariño, su aprecio, su buena vida, sus bendiciones y todo, entonces eso la verdad que me reconforta mucho y te botiga para seguir adelante. Bueno, ahora con la otra etapa ya, ya soy director técnico, estoy acreditado para dirigir, ya sea en cualquier parte, yo estoy preparando, entonces toda esa información que le voy transmitiendo inmediatamente, lógicamente que la gente de México, pero en su totalidad por la gente de Chile, entonces eso me pone contento la verdad, y a veces sí, pensando en un poco, la verdad que digo, tanto es el amor, el cariño que me demuestran, por haber estado, bueno, haberse parado esa época de haber conseguido el campeonato después de 29 años, pero solamente tuve tres torneas, como tú bien dices, entonces igual uno normalmente se sorprende, pero como te dije anteriormente, los números y el trabajo y la entrega que uno pudo hacer en su momento en Chile, creo que habla por sí solo, y bueno, por eso se retribuye con el cariño que me demuestra hasta el día de hoy la gente. Mira, presión, no creo, bueno, presión, el cariño, hay otro tipo de presiones, lógicamente que uno tiene la meta, por ejemplo, al entrenar torneo, la gente se ilusionaba porque fuimos superlíderes, entonces después llega Chile, nos elimina, y lógicamente que se viene un poco de desfono, por haber ya eliminado, haber sido el mejor en la fase regular, y llegar con mucha alma a la liguilla, entonces... Sí, hubo un poco desazón, pero es lo que hace que nos motivamos mucho más, y hicimos un muy buen grupo, a lo mejor un plantel no es muy numeroso, ni de muchas condiciones como la actualmente, pero un plantel que jugaba, un equipo que éramos uno solo, tanto ofensivo como defensivamente, y sí, el segundo campeonato, el segundo torneo, fuimos con todo, y lógicamente que era nuestro campeonato, entonces... Se logró, se logró, después de 29 años, la gente se ilusionaba con ese campeonato, entonces, nos propusimos, lógicamente, de hacer un buen torneo, hacer una bella liguilla, y ganar ese campeonato, y gracias a Dios se logró. Sí, mira, yo siempre lo he dicho, yo le tengo un cariño especial, y muy sincero a todas las instituciones que yo pasé, el respeto que se me merece a la institución, y bueno, a su gente de cada institución, a su hinchada, el respeto debido que yo me merece, y agradecido totalmente por haberme dado la posibilidad de jugar en cada club que pudiera, y en su institución, es cierto, pero la época de Chile me marcó mucho por el tema de la gente, el cariño, lo que se vive, se desayuna, come, toma té, se cena, fútbol, la pasión, la fiesta que se ve en el estadio, o sea, en el fútbol mexicano, es una fiesta, cierto, en los clubes, una fiesta, en el estadio, en los partidos, pero totalmente hay algo muy, muy, muy que le marca mucho a la afición norteña, tanto a Chile como a Monterrey, en este caso a Chile, porque jugué allí, por todo lo que hice, y por todo el cariño que me tiene, pero quien era en la ciudad de Monterrey, se vive mucho el fútbol apasionado, entonces me marcó el hecho del cariño de la gente, que me arrojó rápidamente, me entregó el cariño sincero, antes de lograr el campeonato la gente se me mostró hacia mí, hacia mi persona, en muchos aspectos y mucha buena vibra para lograr el deseado campeonato, y después se logra, y lógicamente quien sea una marca importante en la afición, en la institución, y lógicamente que un cariño también personal mío hacia ellos también, tanto a la institución como a la gente, entonces, la verdad que hasta el día de hoy sigo pendiente, tanto del fútbol mexicano como de ti, entonces, ahora la vida me pone en otras circunstancias, en otros lados, pero algún día esperar de poder estar nuevamente en México haciendo lo que me gusta, lo que me emociona, y que es estar en el fútbol. Mira, yo siempre he tenido un doble sentido, un sentido de que cuando inicié, me inicié yo siempre en clima adverso, lluvia, en cancha pesada, y siempre me fue bien, entonces cuando inicié en tercera, jugaba con lluvia, en el clima complicado, o cancha a lo mejor en malas condiciones, después pasa a Huachipato, en igual una zona donde igual es lluvia, luego las canchas a lo mejor en ese momento no eran muy buenas, entonces cada vez que había un clima así como complicado, siempre me fue bien, entonces como anécdota sería cuando empieza, estamos en el hotel, estamos en el hotel, y veo la ventana, veo que está como lluvia, yo dije, este es mi día, entonces como que me iluminó algo y dije que este era mi día, no solamente porque se me vino a la mente los recuerdos de cuando siempre jugaba, y siempre había lluvia, lluvia o clima adverso, siempre me había ido bien, entonces sí, como anécdota sería del hotel al volcán, sí, un nerviosismo, lógicamente el nerviosismo de todo jugador, esa corquilla en la guata, el nervio de que ya quieres que llegue rápido a la hora del partido, entrar a la cancha, cosas, 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 como estrés, por así llamando, de que empieza el partido para poder disputarlo y poderlo hacerlo bien. O sea, campeones, yo siempre, cuando llegamos a esa final, yo dije, tenemos que ser campeones, sí o sí, yo ya le había ganado una final a Santos con Toluca, y dije, no, bueno, esto tiene que ser otro final más ganada, me lo propuse, me mentalicé yo en lo personal para hacer yo mi trabajo que me correspondía a mí como lo que correspondía a mí mi posición y lo que me pedía al Tuca, lo que era que es un trabajo de equipo, entonces el equipo funcionó muy bien, estábamos todos complementados, tanto los titulares, como los suplentes, como los que no estaban citados, entonces todo fue un conjunto que nos ayudó a lograr ese campeonato. No lo logramos nada más, los goles que entramos a la cancha, sino que todo. Y yo ilumbré que sí, que íbamos a ser campeones, tenía esa confianza, tenía la mentalidad, pues el levantar la boca y gracias a Dios se dio, y bueno, eso que me ilumbré, se muero. Sí, Dani Leño, Lucas, también tenemos siete fantásticos, pero también teníamos siete fantásticos atrás nuestro. Lógicamente que la prensa, el ajítito, nosotros los que nos dedicamos a hacer la función en la parte ofensiva, tanto Luca, Damián y Dani Leño para crear y transportar, y bueno, ellos terminaron la jugada con un gol, los goles que hice gracias a los muchachos del equipo, pero la gente siempre ve ese tema de los que son más ofensivos, pero sí hay que remarcar que teníamos a una defensa también muy poderosa, que marcó época en Tigre y que hace muy poco, se desarmó un poco con la salida ya de retirada de Junior, pero una defensa que era imposible hacerle bueno. Entonces, bueno, como te dije, el equipo trabajaba en conjunto muy bien, el primer defensa era yo, nos pedía el Luca, entonces se complementó bien ese grupo y se logró ese campeonato gananciado por la institución y por la gente. Son jugadores históricos de Tigre, Junior, que ya se retiró, pero un jugador brazo, buena persona, entonces, ¿qué te digo? De Guayalas, excelente defensa, jugador seleccionado, y como persona un 10, el mismo pecho, el mismo pecho de Turo B, que es bravo, fiero, pero es un pandilloso, como persona, como jugador tonto, entonces, jugadores exitosos, que por algo han logrado todo lo que han logrado, entonces, se lo lograba bien, una defensa, un cantel, un equipo, el mismo Guerra, Ximénez en ese momento, el mismo Palo, que tuvo un buen torneo, el mismo Quito y Nieves en ese momento, entonces, los jugadores que estaban bien complementados, el Luca, bien dirigido, entonces, un campeonato bien ganado, un Tigre, que después pudo seguir marcando huellas, pero, bueno, no nos alcanzamos, y bueno, después ya viene todo lo que viene para el Ángel, y contigo actualmente, triunfo tras tu, Sí, yo, aparte de, de tener, de ser chileno, por nacimiento, soy mexicano, la nacionalidad es naturalizada, entonces, una, que en su momento lo hice, por, por, por poder seguir jugando, porque lo reconozco, lo hice también, por poder seguir jugando, y en su momento no ocupé, de plaza de extranjeros, después vino todo el reglamento, que se cambió, y todo, pero, pero, pero en sí, en el fondo, igual, quería hacerlo, por, por todo el cariño, por toda la vida, 15 años, los baños, por el menor, por los 12 años, eh, por la huella que dejé, por la verdad, de las buenas personas, por todo lo que dije, entonces, en agradecimiento también, y me considero mexicano también, entonces, eh, me dejó mucho, y sobre todo, agradecer también, agradecer, eh, a toda la gente, eh, de México, a todas las directivas, a todos, entonces, eh, ya, como te digo, ya estamos en otra etapa ahora, en esta etapa que viene, eh, sea tan, eh, igual, o mejor, lógicamente, como la fue la de futbolistas, entonces, vamos, totalmente agradecidos de Dios, y, y de México, por abrirme las puertas, y de cada equipo que, de cada institución que me, que me contrató, en su momento, para poder yo, eh, trabajar, que es lo más importante. Sí, mira, si bien, es cierto, todo, muchos técnicos, muchos técnicos en México, eh, empezando con, un setista que no tuve muy poco, en Veracruz, que él fue el que me llevó a, a Veracruz, con, con, con Sergio Lugo, eh, en Veracruz, imagínate, tuve a Pedro Monzón, a, a Pulpido, a, a la vieja Reynoso, que era el ayudante de Pedro Monzón, tuve a Aníbal Ruiz, tuve al, al profe de Barra, eh, imagínate, un montón de a Mohamed, después yo me fui, ahí me sacaron, eh, ahí me fui a Parzacualco, ahí tuve a Barrita, igual al profe, después me voy a Toluca, con el Chepo, después me voy a Tire, con el Tuca, después me voy a, a Atlas, con la Pájara Chávez, imagínate, después me voy a Morelia, con Romano, después llega Carlos Bustos, después a Dorado, Carlos Bustos, lo tuve nuevamente, eh, el, el Lobo Guapo, eh, no, 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 mira, la verdad, también he trabajado, no tenía buenos asistentes, hoy en día, aquí estoy del otro lado, eh, me doy cuenta, eh, pero hay algo que, eh, el ir de frente, creo que a gente, a mucha gente le molesta, y eso creo que, eh, que marcó en ese momento, un malestar, y, y, y un querer, hacer a, hacer a un lado para, para no ocasionar problemas, pero en su momento no era ocasionar problemas, sino que era, hablar de frente, como deben ser las cosas, y punto, entonces he tomado otras decisiones, que el día de hoy, eh, yo como director técnico, no le haría un jugador, pero en su tema ya, totalmente superado, y, y, y no más, no más allá, pero, eh, yo, yo no, yo qué le voy a haber aprendido a él, si antes de, de llegar a los guapias, había logrado todo lo que había logrado, y con los técnicos que fue, y con que todos los técnicos que tuve, tanto, Chepo, y Carlitos Bustos, le aprendí muchas cosas, eh, buenas y malas, y el Tuca, para qué te digo, el Tuca, el aprendí también buenas y malas, y, y lógicamente yo me marco mucho, y, y, y en toda etapa, cuando, cuando, estaba todo bien, y cuando tuve un problema, y después cuando volví, entonces, me marco mucho, y tengo conocimientos, eh, bastante conocimiento, creo que, que pueda yo implementar también, como, como mi faceta de, cosas que aprendí para bien, y cosas que, y hay cosas malas, también que uno, también le siente, mira, sí, lógicamente, eh, bueno, la primera etapa, eh, y me voy a preparar, tenía el problema con Tuca, me voy yo, me acuerdo que, me creí indispensable, eh, después me, me pasó el tema del, del tercer, del tercer torneo, cuando, eh, empiezo a ir a la balca, y yo, eh, rebelde, no lo acepto, comento errores, lógicamente, y después lo reconocí, eh, después me voy a Tire, eh, me voy a Atlas, que también fue un paso, negativo en mi carrera, pero después me voy a morir, y, y como que me arranco, me reencanto, me reencanto, yo me voy a Atlas, eh, forzado, me voy a Atlas forzado, porque yo no me quería ir a Atlas, eh, decidí, me voy a Atlas forzado, tomo la decisión, y bueno, voy a Atlas, mala experiencia, después, me reencanté nuevamente con el fútbol, y con, con el tema de llegar a Morelia, porque Romano, me, Romano me, me trató muy bien, y todo, entonces, y ahí después, después se va Romano, y llega Carlos Busti, y salimos campeones de la Copa, pero, cuando me voy la primera vez de Tigre, lógicamente, yo me gustaba irme de otra manera, después yo llego, nuevamente a Tigre, antes, sin antes hablar con, con, con la directiva, en este caso con Tuca, también, pidiendo la posibilidad, para que pueda volver, y hacer nuevos iniciativos, y poder retirarme a Tigre, yo sabía, la situación, a la que iba a Tigre, de que no iba a ser titulada, ni mucho menos, pero ya estando ahí, con Tigre, y poder retirarme ahí, era lo, era lo que soñaba, y lo que quería, después me hago mexicano, y justo pasa el tema, de que, bueno, pues como mexicano, justo pasa el tema, de que cambian, el reglamento, para, entonces, he tomado la decisión, de, de, de sacarme nuevamente, del, del, del club, y bueno, ahí yo, llevo parado, seis meses, porque no me sale nada, y después ya me salen los de nuevo, pero sí, la verdad que me siquiera me ha gustado, irme de, de otra manera, pero bueno, las cosas pasan por algo, y, hoy en día ya estamos, del otro lado, esperando ya ahora, una oportunidad en el fútbol, pero ya, desde la banda, sí, ya no, yo ya, yo ya, por ese tipo, yo ya sabía lo que iba, pero tenía muy presente, pero ya estando ahí en Chile, en Monterey, en la ciudad que me encanta, que, que, espero un día volver, por mi amor, gente, el cariño y todo, entonces, no, después ya no se habló más del tema, bueno, no, no tuve más contacto, después yo ya, me vengo a Chile, toda la situación de mi madre, que al final después fallece, me vengo a Chile, me quedo acá, termino los estudios, de directo técnico acá, por estos lados, invalido en México, ya estoy acreditado, entonces, no se habló, pero algún día, no, no volveré a encontrar, y bueno, nos saludaremos, como corresponde, respecto a tu, y todo lo demás, al final, por algo pasan las cosas, y hay decisiones que uno, no está en la cabeza, y bueno, las tendré yo también, después, a mi favor, cuando ya yo esté, dirigiendo. Sí, lo importante, que esa es la, la, la idea ahora, bueno, ahora que le está pasando, toda esta situación complicada, pero, eh, ya estoy acreditado, para, 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 para dirigir, estamos trabajando ahí, eh, con gente, para ver, qué posibilidades, qué posibilidades pueden surgir, la idea es, eh, arrancar, eh, eh, lo antes posible, para poder, hacer camino, lógicamente, que, que nos estamos preparando, cada vez más, bueno, ahora, todo el tema online, haciendo estas charlas, con, el entrenador que tuve, eh, cursos, también, que hay en línea, para ir viendo, varios, varios, varios etapas ahí.